La novedad más importante de Audi en este salón de Ginebra es un concepto, un concepto por demás llamativo y diríamos que uno de los más lindos del salón. Estamos hablando de este nuevo A3 Sedan, un vehículo que hasta ahora lo conocíamos obviamente en su versión 5 puertas o 3 puertas, pero que tiene un mercado para competir por ejemplo con el Serie 1 Coupé. Se va a fabricar en la planta que tiene Audi en Europa del Este y estaría llegando al mercado alrededor del año 2013, obviamente para competir en un nuevo segmento aquí en Europa. Dos presentaciones más tocables son este nuevo A6, un vehículo que será presentado aquí en la primavera europea. Se trata de la séptima generación de un modelo por demás exitoso que existe hace muchos años aquí en Europa y que no se renovaba desde el año 2004. La otra gran primicia fue el nuevo Audi RS3 presentado por Michelle Mouton, la ex piloto mujer de Audi de la década del 80, un vehículo que tendrá 340 caballos y que seguramente estará llegando también al mercado latinoamericano. Una Coupé muy llamativa, todos los fotógrafos que pueda imaginarse, chicas de todos los colores, efectivamente estamos en el stand de una marca italiana. En este caso Alfa Romeo ha presentado uno de los autos más importantes de este salón del automóvil, como es este concepto 4C GTA, que va a ser la versión más chica del 8C, es decir, una Coupé comprable. Desde que se discontinuó el dueto Spider en 1994, Alfa Romeo no tenía un vehículo deportivo alcanzable y recordemos que a unos 40.000 euros se encuentra en un precio que para el mercado europeo es realmente muy bueno. Se trata de un biplaza con tracción y motor trasero que va a llegar al mercado en 2012 tanto en los Estados Unidos como aquí en Europa.